Morelia la capital y Michoacán el estado Testigo de lo presente, donde el tigre ha trabajado Tiene muy grandes influencias, por todo y todos los estados En Cuétamo, Michoacán, tiene una grande bodega En donde embarca la carga, de ahí pasan por Morelia Para revisar los trailers, que manda pa' las fronteras Yo no tengo clave nueva, ni tengo clave privada Tampoco cuernos de chivo, para cruzar las aduanas Mis trocas con doble fondo, las tengo descontinuadas A mis queridos colegas, yo los voy a recordar Los grandes contrabandistas, a Quintero y otros más A mí me apodan el tigre, por todito Michoacán Antes de yo despedirme, también quiero saludar Todas las hembras más lindas, que se dan en Michoacán Si quieres saber mi nombre, por Luis han de preguntar De Reinos hasta Tijuana, el tigre se oye rugir Recorriendo las fronteras, por donde va a repartir La mercancía más fina, que produce mi país La mercancía más fina, que produce mi país